Uno de los narcotraficantes más importantes del cartel de Medellín, José el Mono Abello, capturado recientemente en Santa Marta, fue trasladado a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa. Este traslado fue autorizado al parecer para evitar una posible fuga ya que el narcotraficante se encontraba privado de la libertad en la unidad de reacción inmediata de la capital del Magdalena. El reconocido narcotraficante de la costa caribe, José el Mono Abello, pasaba sus días de privación de la libertad en una unidad de respuesta inmediata URI de Santa Marta. Sin embargo, con el propósito de evitar posibles intentos de fuga, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar. La diligencia se hizo efectiva en horas de la mañana del miércoles 1 de noviembre, por uniformados del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, que ubicó al delincuente en una de las celdas primarias, mientras se le asigna uno de los calabozos de máxima seguridad, alias El Mono Abello, fue arrestado el 25 de octubre a una URI de Santa Marta por orden de un juez de control de garantías. Esta medida se llevó a cabo debido a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que buscaba imponerle la medida de aseguramiento intramural por una investigación en su contra. La investigación que tendría en la mira al escapo está relacionada por una serie de amenazas de muerte que el delincuente le habría dirigido a la magistrada Tulia Rojas Asmar, del Tribunal Superior de Santa Marta. La amenaza habría ocurrido el 6 de julio del 2022 y el hombre habría intentado agredir físicamente a la funcionaria de la rama judicial mientras se cruzó con ella en una iglesia de Santa Marta, alias El Mono Abello, no habría estado de acuerdo con la respuesta de la magistrada en mención en una tutela interpuesta por la pareja del escapo. La Fiscal General de la Nación logró la judicialización de José Rafael Abello Silva como posible responsable de amenazar de muerte a una magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Marta Magdalena porque rechazó una tutela interpuesta por su compañera sentimental, aseveró la Fiscalía. Según la versión de la Fiscalía, Abello habría identificado la presencia de la magistrada en el lugar y se acercó a ella para expresarle su descontento en medio de un escandaloso episodio a raíz del fallo en contra de su cónyuge. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.